Hoy hemos avanzado no sólo en la capacitación, en la certificación y en la formación inicial de los elementos, sino hemos avanzado también en dignificar la vida de cada uno de ustedes. Quiero reconocer a los 50 elementos acreditados que hoy están terminando esta formación inicial y que son parte de más del 70% que tiene este gobierno municipal en la acreditación y certificación de su policía municipal. A nombre de mis compañeros y el mío propio, quiero agradecerle al señor presidente licenciado Jesús Ebolio Velázquez Aguirre y señor secretario capitán Max Lorenzo Sedano Romano por su preocupación en formarnos y por cuestiones que hicieron para que se llevara a cabo esta capacitación en nuestra casa. Reforzando, señor presidente, nuestro compromiso de proteger y servir a la comunidad con eficiencia, motivo por el cual le decimos hoy, gracias por su apoyo, gracias por su confianza, pero sobre todo le decimos que no le vamos a fallar, porque somos su policía. Estos cursos son muy buenos porque nos ayudan a fortalecer los conocimientos que debemos tener para poder afrontar las situaciones que se vive hoy en la ciudad. Debemos estar preparados y qué bueno que el presidente municipal se preocupa para que la policía municipal de Acapulco esté bien preparada. Gracias. 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 Gracias por ver el video.